El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no les recibieron Pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Que Dios le bendiga, bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Saludos a nuestro Padre Espiritual, el Pastor Puerta Que nos está viendo en esta hora y a todos ustedes A través de los canales YouTube, Facebook, todas nuestras redes Todas nuestras plataformas Que Dios les bendiga, sean todos bienvenidos Tengan muy buenos días a nuestra Escuela Dominical por las Casas Vamos a la lectura de la Palabra del Señor en el tema que nos corresponde hoy Razones para no avergonzarse del Evangelio El Evangelio son buenas nuevas de salvación Hoy hablaremos este tema tan importante Para todos nuestros oyentes y todo lo que nos ven a través de nuestras redes No te apartes que en un momento estaré contigo compartiéndote esta Palabra poderosa De parte del Señor Vamos a la lectura de la Palabra en el nombre de Jesús Buenos días, que Dios les bendiga Vamos así a estar dando lectura a la Palabra de Dios en esta mañana La lectura nos ocupa en el libro de Romanos En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo Que era del linaje de David según la carne Que fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu Santo de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Y por quien recibimos la gracia y el apostolado Para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre Entre las cuales estáis vosotros también llamados a ser de Jesucristo A todos los que estáis en Roma llamados de Dios Llamados a ser santos Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Primeramente doy gracias a mi Dios Mediante Jesucristo Con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo Porque testigo me es Dios A quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en vuestras oraciones Rogando de que alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios Un próspero viaje para ir a vosotros Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual A fin de que seáis confirmados Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí Pero no quiero hermanos que ignoréis de muchas veces que me he propuesto ir a vosotros Pero hasta ahora he sido estorbado Para tener también entre vosotros algún fruto Como entre los demás gentiles A griegos y no a griegos A sabios y no a sabios Soy deudor Así que en cuanto a mí Pronto estoy Anunciaros el Evangelio También a vosotros que está ahí en Roma Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo el que cree Al judío Primeramente Y también al griego Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que ha sido leída Padre Dios de la gloria Te damos gracias Señor Porque nos permites leer tu palabra Te pedimos que tragas el discernimiento Señor a nuestras vidas Que tu Espíritu Santo nos llene día a día Y que podamos salir fortalecidos en el nombre de Jesús Amén Ok, hoy nos ocupa el tema Razones para no avergonzarse del Evangelio El texto para memorizar Está en Romanos capítulo 1 Versículo 16 Usted que está en su casa Repita conmigo Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree A todo el que cree En el Santo Evangelio de Jesucristo La palabra del Evangelio La palabra del Evangelio es salvación Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados Vivíamos en un mundo de confusión Algunos que me están viendo aún viven en un mundo de confusión Perdidos algunos en las redes Perdidos otros en problemas Sumergidos en depresiones Pero cuando nosotros conocemos La verdad del Evangelio de Jesucristo Toda depresión Todo ataque del enemigo Es rechazar Con la palabra del Evangelio Porque la palabra del Evangelio Significa Buenas nuevas de salvación Buenas noticias El apóstol En Romanos Lo relata Dice Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Que él había prometido Ante por sus profetas En las Sagradas Escrituras Elías Eliseo Isaías Todos los profetas mayores O todo el Antiguo Testamento Habló de la venida del Señor Jesucristo Todo apuntaba A que el Mesías Venía A traer Buenas nuevas De salvación El Mesías llegó Como dice la Escritura A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Usted que me está viendo En esta mañana El Señor le dice Te he dado la potestad De ser Hecho Hijo de Dios Por eso usted tiene que hablar Como hijo de Dios Usted tiene que andar Como hijo de Dios Más allá de la crisis Más allá del problema Que haya Siempre levante Sus manos En victoria Y diga Tengo a Cristo Jesús Y tengo Buenas Nuevas De salvación Tengo el Evangelio Tengo el poder De Dios Para declarar Para echar Fuera demonios Para orar Por los enfermos Y que sean sanos Tengo La potestad De declarar Sobre la tierra Lo que Dios Va a estar en el cielo Y tengo la potestad De desatar En la tierra Lo que Dios Va a desatar En el cielo Entonces mis amados hermanos Comencemos diciendo Que el Evangelio Es el mensaje De Dios Para el mundo Que vino Directamente Desde el cielo Cristo Lo vivió Lo predicó Y mandó A que todo el mundo Lo predicara Usted Mi amado hermano Mi amada hermana Tiene el deber Tiene la autoridad De predicar La palabra Del Señor De vivir El santo evangelio Así como Cristo Los vivió Porque Cristo dijo Ejemplo Os he dado Para que como yo haga Vosotros También Anáis Dice el apóstol He querido ir A ustedes Hermanos Romanos A explicarle Por qué Cristo Vino a este mundo La epístola De los romanos Se refiere A que todos Somos pecadores Romanos 3 23 Dice Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De la gloria De Dios Pero Dios Quiere Entregarnos A nosotros La bendición A través De su santo evangelio Pablo Le escribe A los romanos Su deseo De visitar A Roma Primeramente Dice el versículo 8 Doy gracias A mi Dios Mediante Jesucristo Con respecto A todos Vosotros De que Vuestra fe Se divulga Por todo El mundo Impresionante Lo que dice El apóstol Doy Gracias A Dios Mis estimados Hermanos Romanos Que la fe Que ustedes Tienen A través Del evangelio Se divulga Por todo El mundo Gloria a Dios Por nuestro Padre espiritual A través De todas Nuestras Plataformas Digitales Estamos Divurgando El evangelio Del Señor Jesucristo Las buenas Nuevas A todo El mundo Estamos Sembrando Huertos Familiares En todas Las iglesias Luz del mundo Estamos Fomentando El crecimiento De la palabra Estamos Fomentando El crecimiento Misionero En todas Las naciones Y estamos Divulgando Buenas Noticias A todo El mundo Para que Todo el mundo Conozca Lo que está Sucediendo En Venezuela A través A través de la obra Evangélica Dando la palabra De Dios Dando ejemplo Hasta el día De hoy Cómo se predica El evangelio Cómo se vive El evangelio Y cómo Se extiende El evangelio Entonces Pablo Entonces Pablo Entonces Pablo dice Doy gracias A Dios De que las noticias Que me han llegado De ustedes Es que ustedes Andan en el camino De la verdad Ustedes Andan Predicando El santo evangelio Y levantando A Cristo Porque Cristo Dijo Que si yo Fuera levantado A mi padre A todos Atraeré a mi Si usted Levanta a Cristo El le va A traer El va A traer A su familia El va A traer Todo Lo que usted Desee Porque si El es levantado A todos Atraerá a él El apóstol Dice Porque Testigo Me es Dios A quien Sirvo En mi Espíritu En el evangelio De su hijo Y yo voy a repetir Este versículo Porque Testigo Me es Dios A quien Sirvo En mi Espíritu En el evangelio De su hijo Que sin cesar Hago mención De vosotros En mis oraciones De dos formas Puede andar Un cristiano O andas En el espíritu O andas En la carne Mira como El apóstol Señala Porque Testigo Me es Dios A quien Sirvo A quien Sirvo En mi Espíritu Eso fue lo que El apóstol Juan Dijo en Apocalipsis 1.9 Yo estaba Yo estaba En el espíritu En la isla De Pacmos Cuando usted Está en el espíritu La presencia Del señor Va a invadir Su vida Continuamente Pregúntenselo Al profeta Ezequiel Capítulo 37 Dice El espíritu El espíritu de Dios Me llevó Al valle De los huesos secos Y me preguntó Hijo de hombre Estos huesos Vivirán Y yo le dije Solo tú Jehová Lo sabes Eso sucedió En el espíritu Cristo fue Trasladado En el espíritu Al desierto Para ser Tentado Por el mismo Satanás Y salió En victoria Porque Cristo Andaba En el espíritu Y en el versículo 9 El apóstol Relata Porque testigo Me es Dios A quien sirvo En mi espíritu En el evangelio De su hijo De que sin cesar Hago mención De ustedes Siempre En mis oraciones Que importante Hermanos míos Es que oremos Los unos Por los otros Que importante Es la oración Que en vez De hablar Que en vez De decir cosas Que no edifican Nosotros Levantemos Nuestras manos Y oremos Al Señor En la medida Que oremos Se van despejando Todas las incógnitas En la medida Que oremos Se van despejando Todo peso Que nos agobie En la oración Está la victoria El hermano Puerta Siempre me dice Hijo mío Con ayuno Y oración No hay problema Sin solución Y con oración Y ayuno No hay problema Ninguno Ojalá usted pueda Aprender esta palabra Que en la medida Que oramos Que en la medida Que clamamos Dios nos da La victoria Puede ser Que tú no sepas Lo que está Ocurriendo hoy Puede ser Que no entiendas Porque estás pasando Un momento difícil En tu vida Pero el Señor Te dice Ora Y pide la oración No es pecado Pedir la oración No es pecado Decir Oren por mí Necesito La oración Necesito Que me ayuden A levantar las manos Necesito Que oren por mí Necesito Que el Espíritu De Dios Me guíe En la medida De que tú pides La oración Es una señal De humildad Pero también Tú debes Orar por otros También tú debes Clamar por otros Nunca ayunes Por ti mismo Nunca hagas Un ayuno de victoria Por ti mismo Ora por otro Ayuna por otro Que por ti Otros están orando Mi padre espiritual Dice Nunca el hermano Puerta Ha hecho un ayuno Por él Las veces que ha ayunado 40 días de ayuno Lo ha hecho Por otras personas Para que Dios bendiga A otras personas Y los levante Y los ayude Y prediquen el Evangelio Sin miedo Prediquen el Evangelio Sin temor Porque el Evangelio Es la esencia De la vida De nuestro Señor Jesucristo Rogando Rogando Que de alguna manera Tenga Al fin Por la voluntad De Dios Un próspero viaje Para ir a vosotros Mira Mira la importancia De la oración Pablo es un hombre Usado por Dios Para nadie Debe ser duda De que Pablo Fue llamado Por Dios Para ser apóstol Y teniendo Una autoridad divina Dijo Ruego que oren Para que Dios Prospere mi viaje Ruego que oren Para que Dios Me bendiga Le doy un consejo Amado hermano Nunca salga De ningún lugar Sin orar En todas nuestras Casas pastorales Está escrito No te vayas Sin orar No salgas Sin orar Ora Ora Clama Jeremías 33 Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Cuando tú te haces Fuerza en la oración Dios te entregará La victoria Que vengan los ataques Que quieran Dios está contigo Y la oración Se convierte En un escudo Alrededor de ti Dice el versículo Once Porque deseo veros Para comunicaros Algún don espiritual A fin De que seáis Confirmado Esta es la vivencia De la iglesia primitiva Esto es lo que nos has enseñado Lo que Dios nos ha enseñado Desde niño Predicar el evangelio Hacer campañas Por todo el mundo Y luego confirmar A nuestros hermanos Luego enseñarles La palabra de Dios Luego Hacer discípulos Luego Confirmarles En el Espíritu Santo Para que ellos Tengan poder Para predicar El evangelio De Cristo Jesús Eso lo hizo Dios Con Pablo Eso lo hizo Dios Con él Lo tumbó Cayó al suelo Y le preguntó Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y él preguntó ¿Quién eres? No te persigo Y el Señor Que armadamente Le dijo ¿Por qué me persigues A mí? Soy Jesús A quien tú persigues Si tú los persigues A ellos A los que predican Mi nombre Me estás persiguiendo A mí Los dejó ciego Durante tres días Y le mandó A Ananías Y le dijo A Ananías Vaya a la calle Derecha De Damasco Allí le está esperando Un hombre llamado Saulo de Tarso Ananías Sabía A quien era Saulo Y le dijo Señor Usted sabe A quien usted Me está mandando A predicarle El Señor sabe El Señor sabe Que cuando tú Prediques Su Santo Evangelio Los enfermos Se van a sanar Los demonios Van a correr No le tengas miedo Cuando Dios Te mande A predicar Su palabra Predica Con autoridad Predica La palabra Que Dios Te va a respaldar Porque Dios Resparda Su palabra Dice El versículo 13 Pero no quiero Hermanos Que ignoré Que muchas veces Me he propuesto Ir a vosotros Pero hasta ahora He sido Estorbado Wow Que revelación Nos da el apóstol Cada vez Que usted Se propone Un sueño Cada vez Que usted Se propone Un proyecto Créame Que el diablo Lo va a estorbar El enemigo Lo va a estorbar Cada vez Que usted Se proponga Levantar A Jesucristo El enemigo No va a querer Que usted Levante A Jesucristo Lo va a estorbar Pablo se propuso Ir a Roma Y fue estorbado Quiero que sepan Que fui estorbado Yo quiero Que tú sepas Tú que me ves En esta mañana En esta escuela Dominicar El Señor Te dice Tú vas a ser Estorbado Pero si tú Oras Si tú Clamas Yo te entregaré La victoria Que promesa Tan grande Yo siendo usted Pego un grito Yo siendo usted Digo un gloria A Dios Muy grande Y digo Gracias Señor Que hoy Tú me revelas Que en los proyectos Que en los emprendimientos Va a haber estorbo Pero también Va a haber Victoria Versículo 14 A griegos Y a no griegos A sabios Y a no sabios Soy deudor Así que en cuanto a mí Pronto estoy A anunciaros El evangelio También a vosotros Que estáis en Roma Que nos explica El apóstol Una vez que él Conoció la verdad Se hizo deudor De predicar El evangelio Al mundo entero El pastor Siempre dice He tenido Un sueño De poner Un pie En la luna Y otro pie En el sol Y predicarle Al mundo entero Que Jesucristo Es el Señor Que grande Permita Dios Que nosotros Tengamos Ese sentir Del apóstol Pablo Soy deudor Esta salvación Que ahora poseo Siento deuda Siento un peso De predicar Que Cristo Salva Al mundo entero Cuando me convertí Siendo un niño Sentí la necesidad De predicarle Al mundo entero Este santo evangelio Quería que el mundo entero Conociese la verdad Que Jesucristo Es el Señor Que Jesucristo Sana a los enfermos Que Jesucristo Salva Que Jesucristo Bautiza Y da poder Siento que el apóstol Pablo Sintió ese peso Que hoy He sentido yo Que ayer Lo sintieron Nuestros padres Espirituales Porque todo El que va sintiendo Que va Siendo salvo Tiene la necesidad Y es deudor De llevar Este mensaje Al mundo entero Usted Que un día Aceptó al Señor Como su salvador Usted tiene La responsabilidad De llevar Este bendito Evangelio De Cristo Al mundo entero Hágase deudor Hermano mío Hermana mía Hágase deudor Sienta agradecimiento De que el mismo Cristo Que lo observó A usted Quiere Que a través de usted Sea predicado Este santo Evangelio Y que usted No se avergüence Que levante la cara Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús Él mandó A sus discípulos Y por todas Las naciones Y prediquen Este evangelio Por eso Usted no debe Avergonzarse Pablo Una vez Que conoció La verdad Nunca más Se avergonzó Dijo Tengo deuda Con los griegos Con los judíos Tengo griego Tengo deuda Con los romanos De que conozca La verdad Que yo ahora Estoy conociendo Dice el versículo El 15 Así que cuanto a mí Pronto estoy Impresionante Una vez que entiendo Esta verdad Estoy pronto Para donde Tengo que ir Con quien Enfermo Tengo que hablar Para orarle Y para hablarle De Cristo Jesús Hoy voy a orar Por ti Para que tú Le entregues Tu vida A Cristo Jesús Y vamos a orar Por los enfermos Para que el Señor Para que el Señor Lo sane Porque el Evangelio Son buenas nuevas De salvación Y usted no debe Avergonzarse Una vez que el Señor Lo sane Una vez que el Señor Lo salve Usted se hace Deudor De llevar El Evangelio De Cristo Al mundo Entero Una vez que Conocí al Señor No he tenido Por qué Avergonzarme Del Evangelio De Cristo Porque el Evangelio Es poder De Dios Versículo 16 El apóstol Dice Terminando Esta lectura Extraordinaria Porque no me Avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Hermano Porque hay que Comenzar Por la casa El Evangelio Debe comenzar Por la casa Existe El Evangelio Según San Mateo El Evangelio Según San Marcos El Evangelio Según San Lucas El Evangelio Según San Juan Y el Evangelio Según Tu testimonio Según Mi testimonio Entonces El apóstol Dice Porque no Me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder Y esa palabra No se puede decir Blandito Esa palabra Hay que decirla Con fuerza Con contundencia Porque no Me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Para que Todo aquel Que cree No se pierda El Evangelio Es poder De Dios Cuando los judíos Llegaron Aquella noche Preguntando Quien es Jesús Él les dijo Yo soy Y cuando les dijo Con autoridad Yo soy La escritura dice Que aquellos judíos Cayeron A la autoridad De Cristo Todo problema Tiene que caer A la autoridad De Cristo Todo demonio Tiene que retroceder Todo cáncer Tiene que retroceder Toda enfermedad Tiene que retroceder Todo demonio Que se haya levantado Contra ti Levante Su voz En cuello Y diga Porque no Me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación Lo está diciendo Un hombre Que fue Perseguidor De la Iglesia De Jesucristo Buscaba carta Ante los sumos sacerdotes Para perseguir A la Iglesia Él creyendo Que matando A los evangélicos Se iba a acabar El Evangelio Te equivocas Usted mata A un evangélico Y se Y se multiplica Por miles Por millones Porque el Evangelio Jamás Se 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 morirá Como el diablo Quiere que el Evangelio Muera Porque el Evangelio Es vida Y todos los que Creemos en el Evangelio Y no nos avergonzamos Hermanos míos Tenemos la victoria En Cristo Jesús Tres partes Importantes Tiene Esta Enseñanza En el día de hoy Número uno Porque es Poder De Dios Debemos Predicar El poder Del Espíritu De Dios A lo largo Y ancho De nuestro Territorio Hemos visto Como Dios Sigue tocando Sigue salvando Sigue sanando A todos Los que han Creído en Él Debemos Anunciarle Al mundo Sin miedo Que Cristo Es el que Sana Que Cristo Es el que Salva No se predique Usted mismo No hable De usted mismo Quítese Ese Yoísmo De su vida Sino que predique A Cristo Levante A Cristo Que levantando A Cristo Usted también Será levantado Permita Dios Que en esta mañana Nosotros podamos Entender Amados hermanos Que hay que levantar A Cristo Y no avergonzarse Yo soy un hombre Con defectos Soy un pecador Igual ustedes Pero mi Cristo No Mi Cristo No Mi Cristo Dio su vida Por nosotros En la cruz Del Calvario Para que nosotros Pudiésemos Andar Con la frente En alto Y decir No tengo nada Que avergonzarme No me avergüenzo Del Evangelio Hay gente Que se entrega Al Señor Y les da pena Cargar la Biblia Les da pena Que le digan Ey Tú eres evangélico Hermanito No se avergüence Diga Si soy evangélico A mucha honra Soy evangélico Soy hijo Del Dios viviente Soy hija Del Dios viviente Camine Con rectitud Con su frente Levantada Usted no tiene Por qué avergonzarse Si usted predica El Evangelio De Cristo Jesús Este hombre Perseguía La iglesia Este hombre Atacó Fue testigo De la muerte Del diácono Esteban Sobre él Tiraron las vestiduras Llenas de sangre De Esteban Pero después Que él conoció A Cristo Dijo No tengo De qué avergonzarme Cristo me perdonó Usted puede haber Usted puede hacer Lo que pudo hacer En el mundo Puede haber sido Un borracho Un adultero Un fornicario Pero si el Señor Lo rescató A través de su santo evangelio Levante la frente Y diga Yo no tengo De qué avergonzarme Yo estoy predicando El evangelio Que es Poder De Dios No poder Del pastor Cabrera No es el poder Del doctor Puerta Es Poder De Dios Para salvación A todo el que cree Maravilloso Esta verdad Entonces mis amados hermanos Prediquemos El evangelio Es poder El evangelio Del espíritu De Dios O no lo es Es poder El evangelio Para salvación O no lo es Si tú crees Que el evangelio Es poder De Dios Para salvación Levanta la frente Y predica El evangelio De Cristo No el evangelio Dado por los hombres El evangelio Dado Por Cristo Jesús Para los que creemos No son palabras Cualquiera Son palabras Dadas Por el eterno Hijo de Dios Número dos Porque Jesucristo Es El único Camino Al cielo El versículo 17 Del libro de Romanos Capítulo 1 Dice Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito El justo Por la fe Vivirá De manera Amados hermanos Que fe Es creer Cuando usted cree En el santo evangelio Que vengan los ataques De donde vengan A usted nadie Lo va a mover De la roca eterna Que es Cristo Jesús El Espíritu de Dios Lo envolverá Y usted Quedará cubierto Por el poder Del Espíritu de Dios No se avergüence De hablar en lenguas No se avergüence De sentir el poder Del Espíritu Santo Y brincar Saltar Porque ese es el evangelio Alegría El evangelio son Buenas nuevas De salvación Alégrese Y alegre a otros Dándole Aplausos Cánticos Alegría Hignos de gloria Al eterno Y el Señor Le recompensará Dándole los deseos De su corazón Síntomas De que no te avergüenzas Del evangelio Número uno Si tú compartes tu fe Con el mundo entero El primer síntoma Que tuvo el apóstol Pablo Para demostrar Que él no se avergüenzaba Del evangelio A todo el que se conseguía Le hablaba de Cristo Vemos a un Pablo Renovado Todo lo que él se conseguía A quien él se conseguía Hey Recibiste Que el Espíritu Santo Hey Conoces a Cristo Ya no es un hombre Perseguidor Ahora es un creyente Transformador Y donde se paraba Hablaba del poder Del evangelio Se consiguió una vez A unos hermanos Y les preguntó Ustedes recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron Y ellos dijeron ¿Quién es ese? No conocemos Estar el Espíritu Santo Él les dijo Ellos le dijeron Nosotros Conocemos El bautismo de Juan Y él les dijo Juan ciertamente Bautizó en agua Para arrepentimiento Pero Juan mismo dijo Que detrás de él Venía uno Que bautizaría Con Espíritu Santo Y fuego Reciban el Espíritu Santo Y cayeron Bajo el fuego Del Espíritu de Dios Créanme que esa gente Nunca más Volvieron a ser los mismos Creyeron en el poder Del evangelio Y se extendió El evangelio El diablo creía Que matando a Cristo Se terminaba el evangelio Quedaron Once apóstoles Luego eligieron a otro Luego Dios Levante al apóstol Pablo Y se han multiplicado Por millones De millones De millones ¿Quién es el santo evangelio de Cristo? Dentro De esos millones Estás tú Y tú eres deudor De predicar El evangelio de Cristo Y de no avergonzarte De él Donde quieras Que te pares Hablas del evangelio De Cristo Síntomas Que tú sientes Que tú sientes vergüenza Cuando tú no hablas Del evangelio Otro síntoma De que tú sientes vergüenza Cuando tú no quieres Sufrir Por causa del evangelio De Cristo Hay gente que dice Me voy de la iglesia Pastor Me voy de la obra ¿Por qué? Porque aquí se sufre mucho Y es que acaso Que tú eres mejor Que Cristo Tú no has visto El ejemplo de Cristo Cristo sufrió En esta obra Cristo también habló Y de él hablaron Lo criticaron Como cordero Fue llevado al matadero Y enmudeció No abrió su boca Delante de sus Tranquiladores Hermano mío Un consejo Para ti No abras tu boca Para defenderte Deja que en el tiempo Dios te defienda Porque si tú abres tu boca Para defenderte Estás atándole las manos A Dios Y Dios No le ata Nadie las manos Dios no se va a dejar Atar las manos Con nadie No te defienda Deja que Dios Te defienda No salgas con la boca Queriéndote defender No aclares Porque oscurece Deja Que sea Cristo El que te defienda Tú encárgate De predicar el Evangelio Tú encárgate De hablar de Cristo Que Cristo Te levantará No te escuché No te escuché Tengo de que arrepentirme Tengo de que arrepentirme Señor Todos tenemos De que arrepentirnos Nadie es perfecto Sobre la faz de la tierra Todos tenemos errores No se crea perfecto Nunca se crea perfecto Porque usted tiene errores Porque usted tiene errores Y el único perfecto Es Cristo Jesús Entonces levante a Cristo Que Él es perfecto Y Él Lo va a perfeccionar Hable del arrepentimiento Dígale al mundo entero Que hay que arrepentirse Arrepentidos Y creer En el Evangelio Si sabiendo Que el Evangelio Es el único Camino al cielo Será difícil Avergonzarse de Él La salvación No depende De nosotros La salvación Es don de Dios Lo que debemos Es ser Agradecidos Y llenar a Venezuela Y el mundo De Cristo Jesús Póngase la mano derecha En su corazón Y repita conmigo Bendito Padre Celestial En este momento No abro mi boca Para defenderme No abro mi boca Para hablar de mí Para convertirme En un yoísmo Abro mi boca Para pedirle perdón Para arrepentirme Para arrepentirme De mis pecados Para aceptar A Cristo Como mi único Y suficiente Salvador Declaro Señor Que Cristo Es el Rey Del cielo Que Cristo Fue enviado A esta tierra Por su Padre Para darnos Salvación Y vida eterna Y hoy Pido que lo salves Que lo salves Que inscribas Su nombre En el libro De la vida Y lo bendigas En el nombre De Jesús Amén Y Amén Usted Usted que ha escuchado Esta palabra Maravillosa Este mensaje Poderoso A través de los labios De nuestro pastor Alexander Cabrera Le invito A que se una conmigo Vamos a hacer Esta oración De sanidad De sanidad No importa Cual sea Su enfermedad Ni lo que usted Tenga Necesitamos Que usted Solamente Tenga Fe Póngase Su mano Allí en el lugar En la parte Afectada Y Dios Va a obrar Padre Dios De la gloria En este momento Estamos delante De tu presencia Creyendo A esta palabra Señor Que nos has dado En este día Ahora Ordenamos Que toda Enfermedad Salga Del cuerpo De los que están Allí en sus Hogares Los que están Allí en sus Casas En su trabajo Que nos están Escuchando Nos están Oyendo Y están Creyendo Padre Santo Que tú eres El mismo De ayer De hoy Y por todos Los siglos Ahora Ordenamos A esa enfermedad Que salga Fuera Ordenamos A ese demonio De cáncer Que ahora Salga Desaparezca De este cuerpo En el nombre De Jesús Enfermedades Renales Enfermedades Neurálgicas Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Te ordenamos Que retrocedan Por el poder De la sangre De Jesús Satanás Tú estás Vencido Tú estás Vencido Porque el Señor Jesucristo Te venció En la cruz Del Calvario Y ordenamos Que ahora Dejes Libres Por esos cuerpos Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Amén Usted que recibió Ese milagro De parte De Dios Solo créalo Y declárese Sano Les invitamos A que nos sigan A través De las redes Sociales Que tenemos Para todos Ustedes A través De Facebook Tenemos A través De Instagram Tenemos A través De Luz TV Internacional Nuestro canal De la obra Evangélica Luz del Mundo Por favor Dele un compartir Dele a la manito Y que Dios Te bendiga El Evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Les dio potestad De ser Hechos Híbridos Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús No le recibieron Más No le recibieron No le recibieron No le recibieron Gracias por ver el video.